Sale a la luz el motivo de la ausencia de Emma García en Viva la Vida, te echamos de menos. La presentadora vasca no ha acudido a su cita habitual con los espectadores de Telecinco. Viva la Vida Viva la Vida Viva la Vida En los últimos veranos, de igual forma, ha sido Toni Moreno la encargada de conducir este formato durante las vacaciones de Emma García. Ahora, la andaluza debutará este domingo como presentadora de Secret Story, La Noche de los Secretos. Sorpresa de esta mañana. Esta tarde y mañana os acompañaré en Viva la Vida. Os espero, escribía Sandra Barneda en Instagram anunciando también la noticia. Por lo tanto, este sábado y mañana, Sandra Barneda estará al frente de Viva la Vida. Mientras, todos esperan deseosos su vuelta. Tanto espectadores, como compañeros de programa. Emma García habló claro en Viva la Vida. Al hilo de esta ausencia de Emma García en Viva la Vida, recordamos una de las revelaciones que hizo Emma en Plató sobre su vida personal. A mediados de diciembre, uno de los temas que se tocaban durante el programa era el embarazo de María José Campanario, un momento que aprovechaba la presentadora para sincerarse sobre cómo vivió el suyo, hace ya 15 años. Durante la época en el que la presentadora de Viva la Vida estuvo embarazada, trabajaba en el programa A Tu Lado. En los primeros meses, Emma estuvo delante de las cámaras, trabajando con la mayor normalidad posible. Sin embargo, un contratiempo cambió la situación. Como relataba ella misma, el estrés fue el motivo que le hizo dejar su trabajo para dedicarse de lleno a su embarazo. Tenía a uno parecido a Avilés y me tuve que ir, explicaba, sin dar más detalles. Avilés y me tuve que ir, explicaba, sin dar más detalles. Avilés y me tuve que ir, explicaba, sin dar más detalles. Avilés y me tuve que ir, explicaba, sin dar más detalles.